El Nokia 8110 es un teléfono que imita al que salió en 1999, lo conoceréis por la película Matrix, en la que Keanu Reeves estaba en su oficina y recibía un teléfono con el que debía hablar. Aquel tenía una antena que era muy protuberante aquí, pero tenía la misma tapa de electricizante, que es el concepto que se ha aprovechado para hacer este teléfono de estilo vintage. Evidentemente este sí que lleva cámara, que no llevaba el original, y además es un teléfono que funciona con 4G. Eso sí, no tenemos las aplicaciones que tendríamos con un teléfono Android o un teléfono iOS, a los que estamos acostumbrados la mayoría con smartphones, pero sí que tiene sus propias aplicaciones y algunas de ellas son descargables desde la web de Nokia. En definitiva, un teléfono barato que explota un concepto que ya está nada malo, la moda de los teléfonos retro, solo cuesta 79 euros.